Número 1 2 2 2 ¡Ay huilota! ¿Dónde te escondes? Ay b...' Tres mujeres me lo han quitado Y por eso, tres mujeres me voy a tomar ¡Me vengaré! Nadie es profeta en su tierra Pero debes estar preparado para hacerlo O las envidias te acabarán Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día, como un amarte